Hola, yo soy Martín Ugarte, soy licenciado en matemática de la Católica. Actualmente trabajo en la Universidad Libre de Bruselas, estoy haciendo un postdoctorado acá hace dos años ya, y después de estudiar licenciatura en matemáticas, hice un doctorado en ciencias de la computación, también en la Católica, y después de eso me vine a trabajar acá. Lo más rescatable de estudiar matemáticas es, primero, la calidad de los profesores, y segundo, la cantidad de tiempo que uno tiene con ellos. Estar discutiendo con profesores muy buenos, siendo uno tan chico, te ayuda a desarrollar mucho cómo pensar o cómo enfrentar el problema. Lo que yo más valoro de la carrera y de la facultad es que te enseñan a pensar. O sea, si uno sale de ahí, uno sale preparado realmente para pensar de una manera estructurada y formal, y uno ve matemáticos trabajando en distintas áreas. O sea, yo trabajo en ciencia de la computación, tengo amigos trabajando en física también, que salieron de matemáticas. Y básicamente la principal herramienta es que te desarrolla el pensamiento analítico, una forma crítica de ver las cosas. En la computación hay muchísima matemática y, bueno, yo trabajo obviamente en la parte más teórica. Y para mí, como la parte más interesante es, de alguna forma, lograr entender esa matemática que está detrás de la computación y relacionarla con problemas más concretos. Por ejemplo, bueno, la criptografía para mí es siempre el mejor ejemplo de eso, porque tiene mucha matemática detrás, o sea, y es matemática dura y relativamente nueva. Y a fin de cuentas sirve para todos los problemas, o sea, para un montón de problemas que tenemos todos los días, ¿no? O sea, conectarse por internet al banco. Hay un programa que por detrás está usando herramientas algebraicas bien potentes. En Chile hay gente buena, o sea, en Chile hay buenos grupos de investigación, hay profesores súper buenos y esa perspectiva igual te abre oportunidades. Si a uno le va bien en matemática, uno tiene muchísima más libertad. En general, como la escuela es súper buena y uno tiene muy buenos profesores, en general no es difícil conseguir una posición en una buena universidad. Estudiar matemática, para mí fue, pero lejos la mejor decisión. Si uno mira los indicadores, como la cantidad de profesores por alumno, la cantidad de tiempo que uno le tiene que dedicar a los ramos que son relevantes, es una de las mejores carreras que uno puede estudiar.